Buenos días chicas, son las 8 menos cuarto ahora mismo Y nada, aquí estoy editando el vídeo Y nada, voy a desayunar Hablo bajito porque pronto ya están durmiendo Así que nada, voy a hacerme mi café Me voy a hacer este Mirad, me estoy tostando dos croissancitos He echado un poquito de mantequilla Y ahora me untaré un poquito de mermelada de fresa Y eso voy a desayunar Y mirad aquí ando desayunando Mi cafetito y dos croissancitos tostados Mirad quién se ha despertado Es que yo estoy viendo dibujos Está viendo dibujos Esto es nuevo, ¿no? Sí Y bueno, hablamos bajito porque Abraham hoy no ha ido a trabajar Y nada, andamos aquí desayunando Y yo estoy de mala leche Porque he dejado toda la noche el vídeo Relentizar Y como podéis ver No se ha relentizado nada más que esto Le queda todo entero Es alucinante Y bueno chicos, estoy liada limpiando la parte de arriba Y ahora me voy a liar aquí la planta de abajo Y nada, Ainara está terminando de leer Y bueno, por aquí mirad Ha hecho cuentas No sé si se aprecian ahí bien Por aquí cuentas Y por aquí A ver, es que el folio Y por aquí letritas Hay que repasar también Pues eso, las cuentas Y nada, ahora está terminando de leer Y yo voy a terminar de limpiar Porque hoy es miércoles Y estoy limpiando la parte también de arriba Y mirad, por aquí tengo las mascarillas Que ya las tengo limpitas Las he limpiado Y ya están todas limpias Así que las voy a guardar Porque ya sabéis, hay que Hay que desinfectarlas Mirad, y por aquí tengo puesta una lavadora De blanco Y por aquí está leyendo Ainara Y nada Voy a terminar de recoger Y limpiar Y bueno chicas, ya tengo todo limpio Todo recogidito Acabo de tender ahora mismo la ropa Con toallas, sábanas y demás Que hoy tocaba cambiar Y bueno Aquí tengo el programa pillado No sé que le pasa Que no va Mirad, veis Se ha quedado como a la mitad Y nada, pues voy a esperar dos horas como dice Y bueno, pues hoy Se subirá más tarde Por aquí está Ainara Y... ¿Qué es eso cariño? Ah, es una geluquiste que me iba a llevar a casa Vale Pues nos vamos Voy a cerrar las persianas y demás Porque hoy ya Otra vez Ha vuelto El calorcito Hoy tenemos filetes rusos de comer Así que Luego cuando llegue Los pondré Los enharinaré Y ahora le haré Es que ahora se ha ido a por la pintura Porque como ahora tiene unos días que no va a trabajar Pues vamos a aprovechar Voy a coger las mascarillas Que están recién limpitas Que las limpié ayer Y eso Lo que os decía Que ha ido a por pintura Que vamos a pintar El pasillo El salón Bueno, los techos Y luego me voy a liar A hacer la limpieza general Así que antes Quiero que todo quede Eh... Bien pintado Y eso Porque bueno Con niños Ya sabéis que los roces Son inevitables Bueno, Ainara tuvo una época Que la dio por pintar las paredes También Así que hay que pintarlo Porque está fatal 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 Y nada Habrán se ha ido por la pintura El Bricodeport Creo que ha ido Y nada El salón lo queremos pintar Un poquitín más claro Un color cremita ¿Veis? Está amarillito Pues un color más clarito A ver que tal queda Como es pequeño Así también le va a dar Muchísima más amplitud O eso Creo yo Y nada Venga ahí Nos vamos Ainara se va a poner su mascarilla Es que me habían pintado Es que me habían pintado Los labios Y con mascarilla Mal vamos Bueno, nos vamos a poner la mascarilla Y nos vamos a recoger el pan Se lo voy a decir a Abraham Para que nos recoja allí Bueno, pues vamos a cerrar la puerta Y a ver, tengo llaves He cogido las llaves A ver, sí Si las tengo Aunque bueno Luego como viene Abraham No hay cartas ¿No hay cartas? Vale Pues nada Ya nos vamos Madre mía Hoy han subido las temperaturas Y se nota Hace bastante, bastante calorcito Hoy sí que toca el día de piscina Sí, hoy toca día de piscina Porque hace mucho calor Así que nada Vamos a recoger el pan Y luego nos venimos Porque tengo que terminar De hacer la comida Home, ya Con más Ya SeAN Te Gang Te 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 bueno chicas ya estamos en casa y voy a hacer los filetes rusos aquí están veis la mezcla que pues lo vamos vamos a enharinarlo y a freírlo veis yo tengo estos tarritos de harina lo enharinamos y lo freímos por aquí tengo un poquito de jamón un botecito de guisantes y dos dientecitos de ajo y nada voy a hacer los guisantitos con jamón de acompañamiento para bran y ahora me voy a aliar hacer la carne mirad aquí ya tengo los guisantitos con jamón ajito bueno mirad y aquí tengo la sartén calentándose y mirad aquí tengo la más allá y un platito con harina los voy a ir haciendo y los meto a freír y mirar veis aquí ya los tengo enharinados y nada los vamos a freír mirar a inar le he puesto un poquito de maíz de acompañamiento por aquí ya los tengo friendo una tanda por aquí los guisantitos con jamón y luego freír estos y a comer mirar veis cuando están así doraditos ya los vamos sacando mirar lo de inara ya está yo tengo ahí lo mío y por aquí quedan esos y ya está pero primero el filete vale bueno chicas mirar me recogió el pelito y ya hemos comido y eso y os vengo a enseñar que habrán comprado la pintura ha comprado para el salón un color vainilla y blanco para el pasillo habitaciones y demás os lo voy a enseñar mirar veis ha comprado esta que es de paredes y techo y es de monocapa y eso y esta es la blanca son ocho litros y luego hemos comprado esta que no sé si se ve bien veis y luego hemos comprado esta que es pintura plástica mate de interiores blanca a no está en la blanca perdón me equivoca esta en la blanca y esta en la color vainilla y eso pues ya cuando pintemos os lo enseñaré y mirar ya empieza la novela ya son las tres y diez así que nada ya voy a verla tranquilamente abrán y hay nada ya están durmiendo arriba y yo voy a ver la novela y ahora estoy viendo mercado central ya son las cuatro y media así que nada voy a hacer la merienda y nada nada la voy a hacer un poquito de jamón con pan jamón serrano y eso es lo que va a merendaros mirar por aquí se lo llevo mirar me he hecho un zumito yo de este está súper súper rico la recomiendo si no lo habéis probado está súper bueno y Ainara ya se ha despertado y nada tiene por aquí el jamoncito con su pan y yo un zumo y mirar tres galletitas de estas de avena con un poquito de chocolate están buenas pero bueno tampoco para tirar cohetes efectivamente tampoco para tirar cohetes y nada aquí viendo mercado central porque nada luego nos iremos a la piscina verdad así que nada vamos a merendar rápido para preparar las cosas porque ahora nos vamos un ratito antes porque como anochece también antes y el agua no está a la misma temperatura pues nos vamos un poquito antes para que Ainara pueda aprovechar bien la tarde y nada luego nos vemos no no hola chicas ya acabamos de llegar de la piscina son ahora mismo las 8 y cuarto hoy es antes y anda no sé para que abro la nevera porque Ainara quiere sopa Sopa de esta de sobre De estas veis Mirad De estas de aquí Que vienen dos Pues nada, la haré una sopita Ahora más tarde, pronto aún Voy a abrir las presiones un poquito Que estamos en la penumbra Para que entre un poquito el aire Y yo no tengo ni idea chicas De que me voy a hacer De cenar No tengo ni la menor idea No te creas que tengo mucha hambre La verdad Lo que me voy a poner es a editar el blog Por tener trabajo adelantado Porque la verdad es que es De verdad insufrible Ahora me va súper ¿Qué pasa, Lini? Ah, bueno, que este pijama ¿Esto cuántas lunas son de estos? Claro, ese es el pijamita Nada, que se va a poner el pijamita Ainara Porque como ya se ha bañado y eso Pues nada, la voy a poner Se va a poner el pijama Para ya estar cómoda A la hora de cenar Y ya se pone ya sus dibujos y eso Y eso que os estaba diciendo No me acuerdo ya Ya no me acuerdo Que os estaba contando Pues nada Es que no me apetece mucho cenar Y no sé No sé, quemaré algo rápido Seguramente Y si no me apetece Pues eso, me bebo Un coloco fresquito Y a la cama Ya os digo Porque No sé Ya veremos Y lo que estoy pensando Es mañana La comida Que creo que A Bran y a mí Voy a hacer Pescado Para nosotros Y Ainara la haré Pasta que ya no la he comido Este Esta semana Y quiero hacer el viernes A lo mejor los libritos Estos que os dije Los iba a hacer mañana Pero creo que no No sé No sé Ya veré A ver qué saco Chicas Y mirad Aquí tengo ya El cacito Con el agua Para que hierva Y nada Le voy a hacer La sopita De pollo Ainara Y yo Un sándwich De De este Que me lo voy a hacer Con Creo que Con Chopper Mira Aquí está ¿Veis? Este chopper Le compro yo En el Mercadona Y está muy muy rico La verdad es que me gusta muchísimo El saborcito que tiene Esto para la dieta No chicas Pero bueno Una vez a la semana No hace daño Como digo yo Ahora Me voy a hacer el sándwich Y lo voy a dar vuelta y vuelta En el tostador O en la sartén Como queráis Y eso voy a cenar Yo por tanto Tengo mucha hambre Chicas Y mirar Aunque la sopa Traiga fideos Yo siempre a Ainara Le tengo que Agregar fideos De este gordito Del mediano Porque le encanta Así que nada Ya se los he añadido Y hasta que se haga Le voy a llevar Un peti A la Ainara De estos De fresita Uy la mesa Está muy retira Y nada Y vamos ya a cenar Ya no queda Nada Para que terminen Los Fideos ¿Veis? Mirar Ya están Casi casi Y bueno Aquí tengo El sándwich De chope Y eso Ahora le voy a dar Una vuelta y vuelta Y ya está Ya se lo tengo Preparado a Ainara Su peti Su sopita ¿Veis? Este cacho plato Se come Ya lo veréis Y bueno Mirar Aquí ya estoy yo Preparada Para Editaros el blog Mientras ceno Y bueno Ya nos vamos A disponer a cenar Por aquí tengo yo Mi sándwich Y Me voy a poner A editar Y nada Ainara está viendo Bob Esponja Está rico cariño Y nada Todo ese plato Se come Y bueno Chicas ya hemos cenado Y eso Y nada Me voy a quitar La pintura Lo de siempre Me voy a meter A bañarme Que me voy a dar Un poquito De aceite Del vive En las puntas Del pelo El aceite Este Esencial De los Siete aceites Os le voy a enseñar Mirar ¿Veis? Este de aquí Me lo voy a Dejar Pues eso Toda la noche Después de lavarme El pelo Y la verdad Es que se queda Muy muy bien Viene con siete aceites Esenciales Este de L'Oreal El vive Y me gusta muchísimo La verdad Y nada Aquí despidió el vlog Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo No ¡Gracias!